No queda mec, no queda waxo Ta fui ya leo mi a mirabo Nos wogo nang así contacto Anto pa tu me pro me paso Paso ta ya pa pastar a tu Ma queda wax, ma queda waxo Mi ta guardando pa boca ta mi seña A ver mi que baila cubo Baila cubo Y de la noche marca paso cubo Paso ta cubo son a mitad sin ti mio A ver mi que baila cubo Baila cubo Y de la noche marca paso cubo Marca paso cubo Mi que pa bochis tu me paso A ver mi que baila cubo Y de la noche turco Cubo Si mua cua noche A ver mi que baila cubo Cubo que Y de la noche Marca paso cubo Marca cubo No queda mec, no queda waxo Ta fui ya leo mi a mirabo Nos wogo nang así contacto Anto pa tu me pro me paso Paso ta ya pa pastar a tu Ma queda wax, ma queda waxo Mi ta guardando pa boca ta mi seña A ver mi que baila cubo Chao